...que el gobierno iba a hacer eso con nuestros campesinos. Tenemos un muchacho grave de muerte en la cama y viene un señor con un tratamiento para decirle levantamos su vida al pobrecito, está en agonía de muerte, pero Dios es grande y poderoso, nosotros con esa agüita que el sábado tomaste, él se mejora y lo debemos, pero no lo dejan pasar. Nosotros deseamos que se pongan de acuerdo toda esta gente aquí, Dios mío, que lo que está gente de gobierno es un picho, a ver, fue de campesinos, estamos exprimidos más que un perro, que un chancho, un chiquero, Diosito mío, Dios. Todavía los animales se miran más mejores que como nos está viendo este gobierno de nosotros, nos está viendo como un perro, como un caballo, cuando le ponen una carga y después los atutos, Dios mío. Quiero que el pueblo se nos levantemos toditos, lo pongamos en contra de este hombre, que ya no lo aguantamos, Diosito eterno, Dios mío. Esta guerra fue duro y sigue jodiendo. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es una guerra que se explote. Nosotros los calvecinos somos chismados, mujeres y vagones, jodidos. Es cosa de política.